bienvenidos a mi canal dulce aroma les habla Consuelo Radeford desde New Zealand el día de hoy les voy a presentar un jabón bastante curioso jabón para hombre salvaje y sexy es un jabón bastante conocido en el mundo jabonero en inglés y es un jabón diseñado para hombres las tres fragancias hace un olor bastante masculino que me imagino que por esa razón le llamaron así a este jabón la persona que diseñó esta receta la decoración de este jabón es mi versión de del hombre salvaje y sexy atención el uso de equipo de seguridad es esencial para cualquier proyecto de jabón saponificado o jabón en frío para este proyecto necesitamos lentes o gafas guantes una careta o un tapabocas y preferiblemente tener mangas largas para evitar cualquier quemadura o algo similar los ingredientes para este proyecto son 763 gramos de aceite de oliva 74 gramos de aceite de resino 589 gramos de aceite de almendra 405 gramos de agua destilada 181 gramos de soda cáustica o sosa cáustica y necesitamos colorante polvo colorante naranja blanco negro y café y necesitamos aproximadamente 15 gramos de cada color necesitamos la mezcla de tres esencias la esencia de sándalo que necesitamos 42 gramos la esencia de canela que necesitamos 28 gramos y la esencia de hierba de limón que usaremos 10 gramos entonces esa es la mezcla de las tres esencias que lleva nuestro jabón queda un bastante queda un jabón bastante fuerte en aroma pero muy muy buena la mezcla en realidad bastante baronil bueno primero que todo vamos a pesar y en nuestra soda cáustica y nuestra agua esta parte les recomiendo hacerla al aire libre bueno ahora ya tengo todos mis aceites derretidos ya le tomé la temperatura a mis aceites y a mi soda cáustica y están más o menos iguales ahora vertimos la soda cáustica en el aceite y vamos a empezar a hacer el proceso de saponificación cuando haga este proceso voy a tratar de que mi traza no esté muy espesa ya que algunos de los colorantes tienden a espesar me la la traza un poquito entonces voy a usar una traza como más o menos medio líquida para poder manejar mejor vamos a ver si me funciona como quiero usamos la batidora manual eléctrica para alcanzar la traza y esta traza la alcanzó rápidamente bueno ahora quiero vertir el la traza la quiero vertir en cuatro diferentes jarras para poder hacer mis cuatro diferentes colores ustedes pueden ver que la la traza está bastante líquida todavía no la quiero muy espesa porque no ha adicionado la fragancia ni los colorantes entonces vamos a tratar de calcular la misma medida para cada jarra y vamos a hacer los colores blanco negro naranja y café que son los colores que necesito esta jarra pequeña la voy a usar para el color blanco que es el que menos uso y se lo uso para iluminar un poco pero no uso tanto como los otros colores y vamos a proceder a usar nuestros colores empezaremos con el polvo colorante naranja para este se puede usar polvo colorante o incluso se puede llegar a usar polvo de cúrcuma que le llaman se puede para la negra se podría usar polvo colorante también incluso se podría usar carbón activado si no lo quiere hacer de manera más natural esta es mica o maica de color café y vamos a usar polvo colorante para él para la mezcla blanca ya podemos ver que tengo todas mis mezclas listas para revolver para disolver entonces vamos a empezar a preparar los colores bueno ahora vamos a usar la batidora eléctrica porque quiero llegar quiero adelantar un poco la traza que me quede un poquito más espesa ya que está un poco líquida entonces vamos a hacer esto vamos a usar la batidora para cada color para espesar un poquito solo un poquito ahora entonces voy a adicionar las los los aceites esenciales o la fragancia la fragancia la fragancia de sándalo de canela y de hierba de limón esta combinación queda muy linda no sé yo tengo recuerdos de cuando era niña que mi papá usaba un perfume con un olor muy similar a este me trae recuerdos de él este olor de este jabón por eso me encanta es muy bonito y bueno ustedes pueden hacer el diseño que quieran con esta receta la verdad pues ese fue el diseño que me pareció que podía quedar como acorde con el nombre del jabón pero en línea uno puede encontrar muy lindos ejemplos de este jabón estoy mezclando muy bien la esencia dentro de la dentro de mi mezcla y y procedemos a servir el jabón bueno vamos a poner el primer color que es el café parece ser que la cinta con que fijé el papel no me funcionó muy bien seguramente el molde debe quedar con un poco de grasa siempre y la cinta no fijó muy bien que eso seguramente no debe pasar no debemos fijar muy bien el papel no me percaté de eso pero bueno hacemos una línea café o una línea naranja una línea negra y luego una linecita blanca esa es más o menos el patrón que lleva el diseño el café el anaranjado el negro y el blanco entonces trato de conservar ese mismo patrón para toda la mezcla y sirvo más poco del blanco que de los otros colores y así seguimos hasta llenar el molde y así y y y y y bueno ya llené el molde el molde quedó bien bien lleno entonces ahora lo que hago es que empiezo a hacer como unas líneas con el palito chino que yo uso algunas líneas internas en el jabón y esa es la manera que se hace ese diseño unas líneas que tocan el fondo del jabón y así mezclo un poco los colores pero también los quiero un poco mezclados y un poco separado lo que se vea bien cada color se puede apreciar bien cada color y bueno estoy tratando de terminar la mezcla igual me sobró algo de mezcla entonces creo que voy a hacer unas barras masajeadoras con lo que me sobre de la mezcla me quedó café y negro entonces voy a tratar de hacer unas mezclas y bueno hago como un diseñito encima me quedó muy bien huele increíble este jabón pues la idea es que se vea un poco como piel de tigre no un poquito así tirando para que se vea como salvaje no esa es la idea del jabón que sea un poco así como salvaje y bueno vibro el molde lo vibro bien para que se salgan las burbujas y bueno voy a empezar a limpiar los bordes y ya y a prepararme para taparlo y guardarlo ponerlo a secar más o menos por 24 horas y en 24 horas lo voy a mirar voy a esperar ansiosamente para cortar este jabón aquí lo voy a guardar en una cajita que lo guardo y lo pongo con una toalla y lo guardo voy a ponerle esa rejilla para que no se me vaya a dañar el diseño y lo guardo y mañana les mostraré como quedó el jabón bueno ahora ya han pasado 24 horas desde que yo hice mi jabón vamos a desmoldar y a cortar ahora estoy así bastante ansiosa de ver cómo quedó el jabón a ver si quedó como yo esperaba como me lo había imaginado entonces vamos a desmoldar como ustedes pueden ver la barra quedó muy linda me gustó bastante quedé bastante contenta y la fragancia es increíble me encanta cómo se ven los colores se puede apreciar cada color que usé me encantó vamos a cortar el jabón lo voy a medir lo que yo hago es que yo peso el jabón lo mido y le hago unas pequeñas rayitas y lo corto para que más o menos me salgan barras de 100 gramos de 100 a 120 gramos es lo que yo deseo más 120 gramos que 100 entonces más o menos yo yo peso mi jabón y lo mido acorde a eso yo voy a hacer un vídeo con respecto a eso cómo cortar el jabón de una manera uniforme para especialmente cuando lo vendemos que las barras no salgan del mismo peso no entonces cómo podemos planear eso que en realidad lo tuve que aprender para que no me quedaran unas barras más pequeñas que las otras pero como ustedes pueden ver cada una de estas barras es una pieza única cada una tiene un diseño diferente que es lo lindo no de este jabón entonces me quedó perfecto me gustó muchísimo este molde que usé es un molde un poco más pequeño que mis moldes usuales pero está lindo también me gustó bueno estos jabones como son mucho más bajito el molde yo trato de cortarlos un poquito más gruesos cuando el molde es más bajito para que me quede más o menos en el mismo peso en el peso que me gusta hacer mi jabón bueno ahora que ya corte mi jabón lo voy a listar para dejarlo secar lo dejo curar por más o menos cuatro semanas mínimo cuatro semanas la verdad yo estoy empezando a preparar mi mis jabones para el día del padre yo sé que en suramérica y creo que en europa también fue el día del padre este fin de semana que pasó pero para mí el día del padre es en septiembre en el país donde vivo entonces estoy empezando a preparar mi colección para el día del padre por eso hice este jabón desafortunadamente no lo pude hacer antes del día del padre no me salió las fechas no me salieron pero bueno bueno amigos espero que les haya encantado este jabón que lo hagan que nos den su feedback que se suscriban a nuestra a nuestro canal estos vídeos yo los hago con mi hija manuela mi hija hace la versión en inglés y yo hago la versión en español y bueno suscríbanse y denos un like muchas gracias y apreciamos su feedback chao